Dice, siga la soltería, lloras, vamos a gozar para todos los corazones enamorados los corazones que aún guardan la esperanza de volver a encontrar el amor de su vida a ese amor que se fue, porque todavía dice, mi corazón es enamorado de ti Escúchalo Hace tiempo derramo lágrimas Hace tiempo que tan solo vivo de la esperanza Sé que vuelvas, amor mío Y te alivies con tu calor, mi interior frío Sufro, cuánto sufro, lejos de ti Cuánto sufro, lloro Cuánto lloro Por amarte y no tenerte cuando lloro Donde estés llegaré, con quien estés lucharé Nadie va a detener mi enamorado corazón Donde estés llegaré, con quien estés lucharé Nadie va a detener mi enamorado corazón Salsa Que rico Enamorado corazón Para gozar y bailar Tambo grande Salsa para ti, para ti Óyelo Hace tiempo Hace tiempo que derramo lágrimas Hace tiempo que tan solo vivo de la esperanza De que vuelvas, amor mío Y te alivies con tu calor, mi interior frío Sufro, cuánto sufro, lejos de ti Cuánto sufro, lloro Cuánto lloro Por amarte y no tenerte cuando lloro Donde estés llegaré, con quien estés lucharé Nadie va a detener mi enamorado corazón Donde estés llegaré, con quien estés lucharé Nadie va a detener mi enamorado corazón Porque mi corazón estoy enamorado de ti Solo de ti mujer No sabes cuando te extraño Cuando te necesito Óyelo Salsa Enamorado corazón Hace tiempo que derramo lágrimas Hace tiempo que tan solo vivo de la esperanza De que vuelvas, amor mío Y que alivies con tu calor, mi interior frío Sufro 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 Cuando sufro Lejos de ti Yo Cuando sufro Lloro Cuando lloro Cuando lloro Por amarte y no tenerte cuando lloro Donde estés llegaré, con quien estés lucharé Nadie va a detener mi enamorado corazón Donde estés llegaré, con quien estés lucharé Nadie va a detener mi enamorado corazón Donde estés llegaré, con quien estés lucharé Nadie va a detener mi enamorado corazón Donde estés llegaré, con quien estés lucharé Nadie va a detener mi enamorado corazón ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Que levante la mano!